Nos casamos y luego resolvamos el tema de dónde vamos a vivir. Y nada de locos, porque él vivió siempre en Chile y yo siempre viví en México. O sea, nos casamos, pero cada quien vive en su país. Él me escribió una canción súper bonita, muy romántica, que se llamaba No me falles. Y el videoclip que hizo de esa canción, salió una actriz que después él se enamoró y me dejó por esa actriz. ¡No! Obviamente en ese momento fue como muy doloroso y todo lo que... Pero era obvio que nos íbamos a acabar separando si ninguno decidía irse al país del otro. ¡No! 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 ¡No!